¿Se debilita el sistema financiero en el mundo? ¿Qué está pasando con los bancos? ¿Qué está pasando con aquellas instituciones crediticias que supuestamente reflejan y muestran o deberían mostrar confianza en los clientes a nivel global? Esta semana ha sido brutal para el sistema financiero en su conjunto. Esto empezó en Estados Unidos, ojo, con bancos relativamente medianos por su tamaño, con el Silicon Valley Bank, el decimosexto banco más importante en los Estados Unidos. Pasó lo mismo con el Signature Bank de Nueva York, pero el problema ya no es solo de Estados Unidos, sino que esto está generando repercusiones en otros países y también en Europa. Esto ha acelerado que uno de los bancos más grandes del mundo, como el Credit Suisse, también se vea visto obligado a vender, a llegar al punto de la quiebra, y ha tenido que esta semana ser comprado por su competidor, por el segundo banco en Suiza, el UBS, en medio de negociaciones intensas el fin de semana donde participó el propio gobierno suizo. Ojo, estamos hablando de Suiza, que en el mundo es considerado evidentemente como el sistema financiero más sólido a nivel global. Los suizos se han caracterizado en las últimas décadas por ser un sistema confiable. Tú puedes guardar tu plata en Suiza y no va a pasar absolutamente nada. Pero estamos hablando que un banco con 167 años de historia, con, a ver, en su mejor momento, un banco que podía costar más de 100 mil millones de dólares. Una cifra ya absurda para explicar cuánto representa. Ha sido vendido al UBS por 3200, poco más de 3200 millones de dólares. Y ojo, ha sido vendido a regañadientas. Ha sido vendido con, digamos, el respaldo del propio gobierno suizo. Estamos hablando de un banco considerado entre una de las 30 instituciones financieras más grandes del mundo. Estamos hablando de un banco que está dentro de las instituciones consideradas como de riesgo sistémico global. ¿Qué significa esto? Que es demasiado grande para quebrar. ¿Por qué? Porque su quiebra implicaría un costo tremendo no sólo para el sistema financiero suizo, no sólo para la economía suiza. Implicaría un riesgo tremendo para el sistema financiero global por el tamaño de lo que significaba el Credit Suisse. Entonces, son esas instituciones que han crecido y crecido y crecido y que en este momento, lamentablemente, llegó a un punto donde su tamaño y los riesgos que había asumido representaban un peligro absolutamente no sólo para la economía o para el mercado financiero, sino ya que representaban un riesgo para la economía real del mundo. Una situación que complica mucho y genera demasiada desconfianza y genera demasiados temores en el sistema financiero global. ¿Pero qué ha sucedido con el Credit Suisse? ¿Estamos hablando de los mismos factores que llevaron al Silicon Valley Bank, al Signature Bank o al First Republic Bank a quebrar en los Estados Unidos? Por una parte, sí, pero en realidad el Credit Suisse tiene problemas que datan ya de hace una década y que incluso se podrían remontar a la última crisis financiera que vivió el mundo en el 2008 con la crisis hipotecaria cuando el sistema financiero ya no pudo cobrar las deudas hipotecarias que había vendido de manera irresponsable en los Estados Unidos. Esa crisis financiera terminó repercutiendo en el sistema financiero global y en la economía real de los países. En Perú, el impacto también fue tremendo. Bueno, a partir de esa crisis financiera, en el 2008, Suiza, como uno de los países con un sistema financiero sólido o que mostraba un nivel de solidez a los mercados globales, decidió tomar una serie de medidas de control para evitar justamente el impacto o un nuevo impacto o un mayor contagio de la crisis financiera en el futuro y le pidió mayores niveles de restricción y le pidió mayores niveles de exigencia en realidad a su sistema financiero, a los bancos, a las instituciones que conforman su sistema financiero. Sin embargo, el Credit Suisse, al pasar de los años, fue tomando mayor riesgo y mayor riesgo por el lado de su banca de inversión hasta que llegó un momento de problemas inflacionarios a nivel global que están generando estragos, no solamente en los bancos medianos, sino también en los grandes bancos. Estos problemas inflacionarios, es decir, la subida de precios a nivel global, está haciendo que los bancos centrales en el mundo suban también sus tasas de interés, es decir, eleven el costo del dinero. Eso está generando que el mercado de bonos, donde muchos bancos medianos, grandes y pequeños, han invertido, se vea deprimido y tengan una serie de problemas. Lo que ocurrió la semana pasada con los bancos en Estados Unidos, lo único que ha hecho es acelerar los problemas que ya tenía un banco del tamaño del Credit Suisse. De hecho, empezamos con eso, con los temas en los Estados Unidos, los riesgos, los temores que generaron el quiebre de estos bancos, de estas instituciones financieras, y lo que ha ocurrido la semana pasada es que el Saudi Bank, uno de los principales inversores en el Credit Suisse, tiene hasta el 10% de sus acciones, haya dicho en una declaración que no necesariamente era oficial, pero haya dicho que no estaba dispuesto a seguir invirtiendo en el Credit Suisse, haya generado un pánico en el mercado y los inversores, las personas, los clientes que tenían sus inversiones en el Credit Suisse, decidan en las últimas horas y en los últimos días retirar una cantidad de fondos que hicieron imposible la sostenibilidad de este banco, del banco más grande de Suiza. De hecho, ya el Credit Suisse tenía tantos problemas que le estaba pidiendo al Banco Nacional Suizo una línea de crédito de más o menos 58 mil millones de francos suizos, una cantidad enorme en realidad porque no tenía liquidez, necesitaba liquidez porque en el último año ha habido retiros por más de 170 mil millones de francos suizos, lo que les ha generado una serie de problemas para poder cubrir justamente el pago de sus deudas. Entonces, un banco como este sale a pedirle ayuda a su Banco Nacional, al Banco Nacional de Suiza y en medio que estaba solicitando esos pedidos de ayuda ocurre lo que ha pasado la última semana. El miedo, el miedo, el temor, el pánico en el sistema financiero global que se acrecentó con estas declaraciones del Saudi Bank que finalmente terminaron de ser la estocada justamente en el Credit Suisse y el último fin de semana han tenido para evitar justamente que un banco de este tamaño caiga y se vaya a la quiebra con las repercusiones que podía generar. Ha habido una jornada de intensas negociaciones con el segundo banco en Suiza, el UBS y el gobierno suizo para ver cómo solucionaban este tema porque lo que quería el gobierno suizo y finalmente se terminó concretando al inicio de esta semana es la compra del Credit Suisse. El UBS, el segundo banco que necesitó ser rescatado en el 2008 justamente por la crisis financiera compre por más de 3.200 millones de dólares al Credit Suisse pero el gobierno suizo pese a que ha tratado de decir que esto no era un rescate financiero va a tener que poner la suya es decir los suizos los contribuyentes suizos van a tener que salir a rescatar también al Credit Suisse ¿por qué? porque el UBS lo compra por 3.200 millones de dólares pero a su vez el gobierno suizo a través de su banco nacional va a tener que garantizar o asumir las pérdidas que ha ido acumulando el Credit Suisse por más de 9.000 millones de francos suizos para tener un ejemplo es como si yo compro a este banco por 3 soles pero el gobierno pone 9 para las pérdidas ¿quién está comprando realmente al Credit Suisse? ¿lo está comprando el UBS o lo están comprando los suizos a través de su gobierno porque esa plata evidentemente sale de los impuestos que pagan todos los suizos? entonces sí estamos frente a un nuevo rescate de un gran banco que es demasiado grande para quebrar pero que también nos lleva a la siguiente reflexión ¿cuánto se debe permitir que un banco crezca para que sea muy grande para que quiebre y tengan que ser los contribuyentes sean suizos sean estadounidenses sean peruanos y tengan que salir a rescatar a estas entidades financieras entidades financieras que son dirigidas por personas personas accionistas gerentes directivos ejecutivos que ponen por delante sus propios intereses en el afán de solamente generar más y más dinero sin mirar el riesgo que esto representa esto fue exactamente lo que ocurrió en el 2008 con la crisis hipotecaria la crisis del mercado de las hipotecas en los Estados Unidos y es lo que está ocurriendo acaso en el Credit Suisse que decidió colocar muchísimo dinero en activos de alto riesgo pese a las políticas conservadoras que había dictado su propio gobierno y tienen que ser los propios contribuyentes suizos los que salgan a respaldar finalmente este rescate porque literalmente termina siendo un rescate más allá de que UBS haya decidido comprarlo y no solo eso a ver el gobierno suizo pone estos 9 mil millones de francos pero además extiende una línea de crédito blando para este banco esta nueva fusión del UBS y del Credit Suisse por más de 100 mil millones de francos suizos una cantidad también absurda de dinero para tratar de convencer justamente esta entidad financiera que termine de comprar al principal banco de Suiza una situación muy compleja que ha generado mucha preocupación en el mercado y vemos que las primeras acciones que han tomado el gobierno suizo y las acciones también de respaldo que están tomando otras entidades o otros bancos centrales en el mundo es justamente de generar calma en un momento como este y si la calma es muy importante cuando hablamos del sistema financiero porque basta que el pánico empiece a ser generalizado que el riesgo comience a ser sistémico y esto termine siendo un dominó esperemos que se tomen efectivamente acciones concretas medidas claras medidas transparentes en el sistema financiero global para evitar que esto sea mayor no olvidemos lo que ocurrió en el 2008 ojo hablábamos de la crisis financiera global hablábamos de una crisis financiera vinculada al sector de seguros al sector bancario pero que terminó teniendo repercusiones insistimos con esto en la economía real en la economía de las personas una crisis prolongada una crisis dolorosa que generó que el desempleo de los Estados Unidos y en el mundo saltara porque no estamos hablando de cualquier país estamos hablando de la economía más grande del mundo que terminó afectando al Perú la economía peruana no creció en realidad en el 2008 y tuvo una salida felizmente importante en el 2009 pero terminó generando daños traumáticos para diversas personas en todo el mundo estamos ante una situación similar es algo en lo que tenemos que reflexionar qué va a hacer o qué van a hacer los operadores del sistema para mejorar o para evitar que eso suceda finalmente es muy difícil predecir crisis y probablemente sepamos que nos encontramos en una crisis cuando esta ya esté encima de nosotros que nos vemos Gracias. 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 Gracias.